Quizá no, vamos, totalmente, se está planteando un modelo del siglo XIX, vamos a volver a lo mismo, vamos a intentar buscar, si no podemos importar el gas y el petróleo de Rusia, vamos a intentar una conexión más potente con Argelia, que estaríamos en lo mismo, dependencia de un país externo, vamos a intentar buscar nuestro petróleo a través del fracking, con métodos peligrosos, con un petróleo de baja calidad, que es muy caro de sacar, y además nos inventamos una metáfora extrañísima que aparece en los documentos, que es el de combustible fósil limpio, lo cual es absolutamente una tontería importante, todo combustible fósil es sucio, hay uno que es más sucio que otro, pero no hay combustible fósil limpio, entonces a nosotros nos parece que estamos pidiendo una oportunidad de apostar de veras por una energía sostenible, por una energía que realmente, seamos autosuficientes, la produzcamos, como ha comentado Soledad, sin contaminar, sin desgastar, evitando esos dos grados de elevación de la temperatura que están ahí, que la comunidad científica ha dicho que a partir de ahí el cambio climático escapará a cualquier control, y que bueno, si no cambiamos el modelo, no vamos a poder evitarlo, ¿no? Por tanto, para nuestro punto de vista, la verdad es que lo que se ha presentado hasta ahora es, extremadamente preocupantemente, que acabamos de celebrar el cuarto aniversario de la tragedia de Fukushima, lo digo porque en el documento previo se habla de apostar de nuevo por la energía nuclear, y con la energía nuclear siempre oímos la misma canción, que la tecnología ha avanzado y ahora es más segura, y hace cuatro años ya vimos lo que pasó, por tanto, creo que tenemos motivos para estar muy preocupados, porque no se cambie el modelo, y creo que hay razones sobradas para intentar desembarazarnos de eso y pasar a un nuevo avance, a una situación totalmente diferente. Estoy totalmente en desacuerdo, y además hay datos objetivos, esto no es imaginación. España desconecta los generadores eólicos cuando hay mucho viento porque produce demasiada energía, ¿y por qué nos desconecta? Porque no puedes desconectar las nucleares, las nucleares no se pueden desconectar. Por tanto, cuando se apoyó a las energías renovables, España se convirtió en el estado, creo que era el primer estado de Europa, y creo que el segundo del mundo, en producción de energía solar, que ahora ha bajado porque se modificaron las cuestiones legales, no las cuestiones de realidad de producción. Por tanto, decir que eso es una utopía, eso no es una utopía, eso es una realidad. Lo que ocurre es que hay que apostar por ella. Si seguimos subvencionando el carbón, si seguimos subvencionando las nucleares, subvencionándolas, porque realmente lo que cuesta cada kilovatio de energía nuclear, si tenemos en cuenta lo que hacemos con los desechos nucleares, los tratamientos que tienen que realizarse, la seguridad, es carísimo. Por tanto, es voluntad política, no es magia. De acuerdo con el... El flacking es peligroso, están obteniendo mucho petróleo y están consiguiendo contaminar todos sus recimientos de agua, crear un montón de enfermedades, y además, nosotros hemos sufrido una cosa parecida en la costa valenciana. Hemos tenido ahí, con los experimentos de meter el gas por aquí y por allá, y de meterse con la capa inferior terrestre, hemos tenido esos terremotos en la zona de Castillo. Por tanto, aventuras y experimentos en este tipo, los mínimos. Juan Carlos. Gracias.